hola hola señores bienvenidos bienvenidos todos una vez más a este su canal llamir es por señores sorteo de la europa league y sorteo de la champion un sorteo bañado por la polémica un sorteo empañado por lo sucedido realmente un hecho bochornoso mirándose desde el punto de vista que se mire y hoy desde acá desde la nueva casa del deporte cubano internacional ya mire por vamos a dar lo nuestra opinión acerca de lo sucedido lo que se dice por el mundo cuáles fueron las posibles causas cuáles podrían haber sido las motivaciones acerca de este fenómeno repito bochornoso lo sucedido en el sorteo de champions que tuvo que ser repetido después de haber comenzado ya la adicción de los octavos de final de la champions hablaremos acá cómo quedaron los emparejamientos cuáles son los posibles favoritos hablaremos también de la europa league este playoff que se juega en principio y del cual se traen los ocho rivales de los ocho equipos valga la redundancia que ya están clasificados y están esperando rival vamos a empezar por el playoff de la uefa league sin quitarle méritos porque sabemos que es la segunda competencia en importancia de europa y el mundo pero vamos a empezar por ahí y después iremos al fuerte al punto fuerte que es el sorteo de la champions en cuanto a los playoff quedaron de la siguiente manera el sevilla se enfrentará al dínamo de sagrés de sagrés de serbia un equipo complicado pero el sevilla que es un gran equipo un equipo que lo está haciendo muy bien en españa con ese talento y con los pt que está haciendo un buen trabajo con ese equipo sin duda para mí el favorito en el otro pareo atalanta italiano contra el olimpiacos de grecia el atalanta uno de los equipos que está siendo protagonista en los dos últimos años en italia y también lo fue el año pasado en europa para mí sin duda el atalanta será el favorito en este pareo atalanta olimpiacos el atalanta italiano debe llevarse el gato al agua laicis real sociedad ahí sí van a sacar chispa el leipzig un equipo que aunque este año no lo está haciendo bien en alemania pero en los últimos años sabemos que lo está haciendo muy bien sobre todo desarrollando figuras jóvenes talentos jóvenes y llevándolos al protagonismo en alemania y también en europa la real sociedad un equipo que a base de talento joven también sabemos que es una de las canteras que mejor trabaja en españa sino la mejor en estos momentos tiene un gran equipo y este yo lo veo muy parejo muy 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 parejo y si me aprieta un poquito me pide un favorito la real sociedad española pienso que debe ser el vencedor otro pareo que implica a equipo español el barça en este caso uno de los grandes de europa que está pasando con la peor crisis de su historia un balza irreconocible por todos los problemas financieros a nivel institucional que sabemos que ha tenido a nivel de plantilla etcétera 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 males manejos por la directiva anterior que se ha procedido para tomeo eso le ha costado estar fuera de la champions está allí en europa league que mi mi opinión es que están obligados a ganar la europa league como mínimo se enfrentará el napole un equipo italiano que lo viene haciendo muy bien en italia y que no va a ser un manjar fácil para el barcelona en el otro parejo el zenith de san peterburgo de rusia se enfrentará al betis en este parejo sin duda para mí el equipo de sevilla es el favorito el dormo contra el ranger el dormo alemán debe sin dificultad pasar por encima del ranger de glasgow en escocia en un equipo de los más competitivos de alemania y que también lo hace muy en europa el cheris de moldavia el cherry de tirasport en moldavia un pequeño que se coló ahí en la europa league en su primera vez en su primera clasificación a champions no pudo seguir a la champions pero está ahí en europa league y va a enfrentarse al braga de portugal este parejo yo lo veo muy importante pero doy un ligero favoritismo para el equipo portugués y hablando de equipos portugués perdón en el otro parejo de estos playoff porto lazio muy parejo muy parejo en estos momentos pero no por gusto el porto es el líder del fútbol portugués y debe perdón el puerto debe llevarse este eliminatorio contra el lazio italiano los ocho clasificados de estos parejos se enfrentarán en un sorteo posterior al lyon de francia al departe de moscú el mónaco francés el frankfurt de alemania el de vencus también de alemana el estrella roja de belgrado en serbia y el western inglés además del gala de saray turco que ya están esperando por ello en cuanto a la champions el pollo del arroz con pollo señores repito como dije anteriormente un sorteo manchado por un error garrafal se dicen por ahí muchos comentarios unos dicen que fue simplemente una estrategia de la uefa en esa guerra que tienen contra el real madrid seferin contra el real madrid seferin contra florentino en la uefa contra el real madrid unos dicen esto otros dicen que no que perfectamente puede haber sido un error humano y también se especula que puede haber sido un sabotaje que pueden haber saboteado el sorteo de la uefa por parte de los equipos que impulsan la famosa superliga para manchar la imagen para hacerle perder credibilidad a la uefa y poder salir adelante con este proyecto de la superliga como quedaron los parejos señores pese real madrid un pese que que viene de haber perdido hace un par de años en la eliminatoria contra el real madrid un pese que quiere quitarse la espinita en este momento el pese de una de las mejores plantillas del mundo sin duda contra un real madrid que sabemos que es su competición fetiche el real madrid se transforma en la champions y me pido un favorito obviamente mirando la plantilla mirando lo que tiene cada quien por nuestro momento el pese es el favorito sin descartar el real madrid que en estas instancias se vuelve muy muy peligroso el porting contra el city el porting portugués contra el city de guardiola del city que es uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad sin duda debe ser el vencedor en el otro parejo el salzburgo austriaco contra el bayern no realmente muy fácil la maquinaria del bayern debe pasar sin problemas esta eliminatoria el inter de milán se enfrenta al liverpool el liverpool uno de los mejores equipos de los últimos años y uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad sin duda el favorito para mí el liverpool benfica ajax un un parejo a la primera instancia se ve muy parejo pero o como este ajax que hace un par de años sorprendido a poco a propio extraño y este año lo viene haciendo muy 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 bien mi favorito en este parejo el haya villarreal juventus viendo lo visto en los últimos años villarreal contra novio juventus que no está pasando por sus mejores momentos villarreal el villarreal español el submarino amarillo debe ser el ganador chelsea lil duelo de campeones el chelsea ganó la champions pasada y el league es el actual campeón del fútbol francés pero sin duda el chelsea con ese fútbol que juegan un fútbol práctico un fútbol directo fútbol muy efectivo un fútbol muy muy bien parado en la cancha ese equipo el chelsea debe ser el favorito y en el otro parejo atlético de madrid contra el united otro parejo que van a sacar chispas porque sabemos que el equipo del del cholo es un equipo muy físico un equipo con muy buena plantilla pero que le sigue debiendo a sus aficionados un triunfo grande un gran triunfo a nivel europeo contra un united que si es cierto tiene cristiano y que cristiano después resolver un partido en cuestiones de segundos pero no está teniendo una gran temporada ayer apenas por ejemplo en la liga de la premier pasó muchísimo trabajo para ganarle a un norwich un equipo de los más pequeños de la primera visión del fútbol inglés sin embargo no pudo pasar de un 1-0 un gol de penalti de cristiano al minuto 75 repito los favoritos para mí en la champions pcr a madrid pcr sporting city el city salsburgo contra el bayern el bayern inter liverpool liverpool benfica ajax el ajax holandés villarreal juventus el villarreal español chelsea lille el chelsea de inglaterra y atlético united ahí ahí me voy con el atlético con todas las críticas del cholo simeones y ahora vamos a dar un resumen del deporte país y quiénes son los países que más equipos tienen en las instancias superiores del fútbol en este caso españa señores en la liga que más equipos tiene total 73 en la champions y cuatro en la europa league sin duda españa en estos momentos hoy en este minuto es por los números la liga más importante del mundo después le sigue el reino unido la premia con 5 4 en champions y 1 en uefa en la alemania también el fútbol la bunda liga también tiene cinco pero solamente uno en champions y cuatro en en la europa league en francia tiene 42 en champions y 2 en la europa league italia tiene 52 en champions y 3 en la europa league y portugal tiene 42 en la champions y 2 en la europa league por países sin duda en estos momentos los principales ligas del mundo viendo los números muy sencillo españa es la mejor liga del mundo en estos momentos por la representación que tiene seguido muy cerca por 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 inglaterra inglaterra por encima alemania porque el fútbol inglés tiene 5 5 pero tiene 4 en champions y 1 europa league y alemania tiene 5 pero tiene uno solo en champions y 4 en europa league italia igualmente tiene 5 pero tiene 2 en champions y 3 en europa señores esto es lo más importante acerca de lo sucedido ayer en los sorteos de la europa league el playoff de la europa league y la champions 21 22 como siempre les digo gracias por su compañía gracias por su sintonía dios los bendiga y nos vemos en el estado